Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las cámaras, las redes sociales, y sobre todo, las transmisiones aquí en Atiempo.tv. Los saluda José Cortés directamente desde las calles de Moncloa en esta ocasión en la Plaza Central trayéndoles a ustedes lo mejor de la información. Hablando en cuestión en temas que competen a la economía local, puesto que recordemos desde el pasado once de agosto, pues bueno, se dio inicio a lo que es la feria cero dos mil veintidós. Bueno, la feria municipal que recordemos había estado detenida y fue cancelada durante el dos mil veinte y el dos mil veintiuno a causa de la contingencia sanitaria por el virus del covid diecinueve, y bueno, debido a que ya la mayoría de la población está vacunada, pues bueno, se autorizó que este año pues bueno, las ferias regresaran y bueno, así aumentar un poco la diversión y claramente la economía dentro de los habitantes de la ciudad de Monclova. Ante esto, platicando con el doctor Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, bueno, se nos mencionó que se ha tenido una muy buena aceptación por parte de los ciudadanos, y no solamente en cuestión a asistencia, sino también, pues, a consumir estos, pues, juegos mecánicos, a consumir los alimentos, y sobre todo, la asistencia a los artistas que están en la cartelera, marcando un par de aguas en cuestión económica. Recordemos que anteriormente ya se nos había hablado de una meta que se tenía aproximada de entre diez a quince millones de pesos, pero bueno, el alcalde mencionó que solamente quedando tabla con cuestión económica y que los ciudadanos, pues, se diviertan, se va a tener este objetivo cumplido. Pero bueno, vamos a escuchar detalle por parte del doctor Mario Dávila Delgado, alcalde de la ciudad. Vamos bien, espero que el objetivo, como siempre se los he dicho, es que nosotros salgamos tablas, y en ese sentido estamos siendo el objetivo. Es algo, este, que ahorita vamos viendo, ya tuvimos el problema del primer día, sin embargo, en estos días ya ha mejorado mucho, hemos tenido varios artistas que nos ha ido muy bien con ellos, falta cerrar con otros muy buenos también, este, hoy estarán los Ángeles Azules, nos falta Alfredito Oliva, nos falta Hatch, nos falta los grupos norteños que también tienen mucho, mucho auge, mucha presencia aquí, entonces esperamos cerrar bien, y pues el objetivo, como les decía, es que la gente salga, que la gente se divierta, que la gente acuda a la feria. Bueno, precisamente el alcalde nos mencionó que aún faltan varios artistas por presentarse, precisamente en la Feria Cero, y bueno, detonando Alfredo Oliva, que va a hacer el cierre de estas ferias, pues ya cuando se acabe la cartelera, que bueno, se espera también tenga una afluencia importante. El día de hoy se presentan los Ángeles Azules, y bueno, también se espera una asistencia, pues, total a estas, pues, participación, recordemos que con el boleto de cincuenta pesos de ingreso, pueden, pues, bueno, disfrutar de este espectáculo por parte de los artistas. Ante esto, bueno, también platicamos con Leonardo Hernández, que es el regidor de Fomento Económico, precisamente para que nos diera los detalles acerca de cómo se está moviendo la economía local. Ante esto, bueno, nos mencionó, y sobre todo nos destacó, que no solamente la economía en cuestión a derrama económica dentro de las ferias, es la que está viendo en aumento en los juegos, en los artistas, y en el rango de los alimentos, sino que también por parte de la ciudad en general, puesto que la ocupación hotelera ha aumentado hasta en un ochenta por ciento, debido a las personas oráneas que vienen a disfrutar de los artistas durante la Feria Acero dos mil veintidós, y bueno, también el el ramo restaurantero que va de la mano con el hotelero, que ha tenido, pues, un aumento aproximadamente también equivalente al setenta, ochenta por ciento de su capacidad, a diferencia, bueno, de las semanas pasadas, en donde la feria aún no comenzaba, se especula, que aún dure, pues, esta, pues, reactivación económica durante lo que vaya a restar de las ferias hasta el veintisiete de agosto, y bueno, que esperan, como les comento, que por lo menos en cuestión económica, se queden a tablas. Pero bueno, vamos a escuchar detalle por parte de Leonardo Hernández, regidor de Fomento Económico. Bien, este, como dentro de la información que nos ha generado el ramo hotelero de la ciudad, pues bueno, ha habido incremento en los en los reservaciones cuando ha habido, este, por ejemplo, en el tema de Julión, se hubo incrementos de un sesenta por ciento en la ocupación hotelera de ese día que estuvo aquí, también, por ejemplo, una ocupación entre semana de lo que no se ve, se quedó en un cuarenta y cinco por ciento ahora que estuvo Yuridia y el que estuvo, este, Ana Bárbara. El día de hoy todavía no tenemos el dato de cuál va a ser la ocupación para esta noche que va a estar Los Ángeles Azules. Y pues bueno, esperando cerrar con un broche de oro con la presentación del Fuero Olivas, que bueno, pues también sabemos que es algo muy importante en la cartelera y no tenemos la menor duda de que vamos a dar un gran cierre. Comentaba de un veinticinco por ciento de descuento que se le hizo a los comerciantes. Sí, se les hizo un veinticinco por ciento de manera general a los puesteros, que pues bueno, por ahí ya si hiciste un recorrido, pues bueno, tenemos desde artesanías, tenemos este, venta de comida, tenemos este, expendios de bebidas, o sea, hay de todo, este, para los gustos de todo, entonces, pues bueno, la aceptación ha sido buena. ¿Y ese veinticinco por ciento fue a petición de ellos o propuesto por ustedes? Pues fue una propuesta propia del comité de la feria para que se pueda apoyar, apoyar mucho al comercio local, si bien es cierto, algunos son foranes, pero bueno, pues también hay que invitar al comercio local y algunos adquirieron por ahí algunos espacios. El regidor destacó y remarcó que a los comerciantes en cuestión a rango alimentario y bueno, entre otros cerramos, recordemos que bueno, también los juegos tienen pues un costo aproximadamente de treinta a cuarenta pesos, se les hizo un descuento del veinticinco por ciento esto en el precio del piso dentro del periodo de las ferias, recordemos que están en la colonia de estancias de San Juan Bautista. Esto bueno, pues bueno, fue propuesta por parte del cabildo, esto siendo pues bueno, para que las ganancias sean pues un poco más al rango que se tiene establecido por parte de los comerciantes, recordemos que bueno, el objetivo principal de las ferias es que la economía local aumente y bueno, esto se está viendo ya que no solamente habitantes de la región centro, tratándose de Monclova, Frontera y Castaño, se están asistiendo a las ferias, sino también la región Carbonífera y bueno, algunos de otros municipios e inclusive personas de Monterrey se han estado dando cita pues bueno, para disfrutar de estos artistas. Como les comento, se espera que la economía siga fluyendo ya que terminen las ferias y hasta después vamos a estar a la espera de más estadísticas, recordemos que bueno, estamos aproximadamente a la mitad de la feria cero dos mil veintidós y los detalles son positivos. Hasta aquí la información al momento, yo les recuerdo, mi nombre es José Cortés, transmito desde Monclova, triéndoles a ustedes lo mejor de la información, ocho cuatro cuatro tres cero cero noventa y ocho noventa y ocho, nuestro número de atención ciudadana para quienes deposite su denuncia sea transmitida por nosotros y atendida por el ayuntamiento. Hasta aquí la información y recuerden que en Atiempo.tv estamos para apoyar. Gracias. 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 Gracias.